Escucho usted aquí a la exalcaldesa Bárbara Botellos Antibáñez, soy diputada federal, también escucho a Baltasar Zamudio, el presidente del PRD, quienes fueron muy puntuales en señalar que no es lo más conveniente que una mesa ciudadana, que además interviene en un tema decisivo como es el de la inseguridad y la justicia en la ciudad más grande del estado que es León, tenga tan estrecho contacto como proveedora del gobierno del estado, particularmente de la misma Secretaría de Seguridad, que es la observada por este organismo. Sin embargo, otras posturas difieren, casualmente son las posturas de quienes acompañan a Rocío una abeja en esa mesa ciudadana y de la propia funcionaria universitaria. Para actualizarnos sobre esta polémica, está mi compañera Carmen Martínez, quien ha traído desde el principio claro cómo se ha desarrollado este tema. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues bien, ya con reacciones sobre esta nota, ayer estuvimos buscando a Rocío una abeja, también al presidente del Observatorio Ciudadano de León para que nos dieran su opinión sobre esta publicación que hizo Zona Franca sobre los contratos que recibió Rocío una abeja durante 2013 y 2014 de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que ascienden casi a los 8 millones de pesos por capacitaciones. Y bueno, hoy la reacción fue una rueda de prensa en conjunto. Primero, nada más citaba a Rocío una abeja y bueno, al llegar nos sorprendió a Luis Alberto Ramos. También estuvo Gustavo Burayev, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Andrés Gobela, que es rector de la Universidad de La Salle y bueno, también es integrante de esta mesa ciudadana de seguridad y justicia. Ellos estuvieron respaldando a Rocío una abeja, quien primero, bueno, aclaró que efectivamente que ella era proveedora del gobierno del estado, pero que esta decisión ya ella lo había comunicado desde que fue considerada como candidata a ser presidenta de la mesa ciudadana de seguridad y justicia. Es decir, ella les dijo a los presidentes del Observatorio Ciudadano de León y del Consejo Coordinador Empresarial cuál era su relación o su vínculo con el gobierno del estado y aún así decidieron apoyarla. El último contrato que firmó Rocío una abeja, que ella lo especifica, con la Secretaría de Seguridad Pública, finalizó solamente unas semanas antes de que ella asumiera el cargo como presidenta de la mesa ciudadana de seguridad y justicia. Y bueno, aún así esto fue avalado. Ella dice que no tiene conflicto de intereses porque desde que asumió este cargo ya no ha hecho ningún otro contrato con el gobierno del estado. Entonces, que eso elimina el conflicto de intereses y por tal razón no va a dejar este cargo. Oye, considera que no hay elementos... Un cargo que además es honorario, ¿no? Un cargo honorario, sí, claro. Y además los organismos ciudadanos han sido un gran invento en los últimos años para tratar de construir un poco de sociedad civil en un país que era avasallado por las instituciones gubernamentales. Un poco lo que queda en cuestión y en duda es si estos organismos ciudadanos con vínculos de tal magnitud, porque me imagino que contratos por 8 millones de pesos en poco más de dos años son una parte muy importante de la facturación que debe hacer la Universidad Humana y Mundial, más allá de sus colegiaturas y otras cosas. Si estos pueden representar debidamente a los ciudadanos. Carmen, yo te preguntaría, ella hizo del conocimiento de sus compañeros miembros de la mesa, que por cierto los vemos ahí en una actitud así, no se ven muy gallardos, ambos están con la mirada baja, tanto Gustavo Gureyev como Luis Alberto Ramos, pero no lo hizo del conocimiento de todos los ciudadanos a los cuales esta mesa busca, pretende representar. Ella dijo hoy que lo había hecho del conocimiento público y que lo había dicho el día que asumió la titularidad de la mesa. Yo estuve ahí, me estuvimos comentando a través de redes sociales varios compañeros que también estamos dándole seguimiento al tema y que estuvimos ese día. Nadie escuchó, a lo mejor a uno como reportero, como periodista, se le podría ir una declaración así, sí, el nombre es todo de distracción, pero a todos, eso es lo que me parece raro. Además, dijo que ella lo había dicho, pero sin un sustento, no mostró ninguna grabación, ningún audio, ningún elemento con el que ella soportara este hecho de señalar que lo había dicho públicamente. Si te parece, vamos a escuchar el fragmento. Escuchamos. Exactamente. Esto fue hoy en la mañana. Previamente, el día de ayer, la polémica había continuado con posturas más bien críticas, por ejemplo, del dirigente del PRD o de la diputada del PRI, Bárbara Botello. Pero escuchamos lo que se dijo hoy, Carmen. He recibido muchísimas invitaciones, muchísimas. Digo muchísimas, más de 50 a concursar. No, todos me tocan, ¿verdad? Pues porque son proyectos que yo sé que están participando, pero les digo, no estaré participando porque yo me comprometí con mis amigos. Y sobre todo, di por implícito que no lo haría. Y el día de la instauración de la mesa, recordarán, Martín Guardián, les dije, soy proveedora del Estado. No he ocultado nada. Todo ha sido limpio. Todo ha sido transparente. La verdad es que el hecho de que haya sido noticia, como lo fue, que haya circulado tanto, que lo hayan reproducido otros medios de comunicación, pues a mí me dejan claro que no sabíamos de esto. No se nos hubiera escapado. No, no se nos hubiera escapado algo así. Definitivamente. Martín Guardián, ¿qué dijo Martín Guardián? No, Martín Guardián solamente a voltear. Es como, yo creo que ni Martín se acordaba a nadie, porque lo estuvo comentando y no. Compañero del Heraldo de León, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, también ella hizo una declaración que me pareció, pues, como digna de resaltar. Hablaba en el principio que vimos en este video sobre las propuestas que ha recibido, pues, para concursar. Ella dice que, bueno, al estar en un cargo honorario como presidenta de esta mesa, ha tenido que ser un gran sacrificio al dejar de, pues, de participar en estos concursos para dar cursos de capacitación, porque representan, pues, un ingreso evidente para la Universidad Humana y Mundial. Ella lo calificó así como un sacrificio, ¿no? Y que era muy injusto que la juzgáramos como una funcionaria pública cuando solamente está desempeñando un cargo honorario. O sea, bueno, no se le juzga como una funcionaria pública. Nadie ha señalado que comete una irregularidad. La fuerza de los organismos ciudadanos es su fortaleza ética, precisamente, no su calidad moral, que es lo que aquí podría quedar un poco en entredicho. Y esto, ligado a las declaraciones que le escuchamos la semana pasada, cuando en medio de la peor crisis de inseguridad que ha vivido Guanajuato, León en particular, ella dice que las cosas se están haciendo bien y le da una bala a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad. Hoy lo reitera, dice que ella citó a fuentes nacionales para dar esta declaración y, además, no quiso opinar sobre las vacaciones que tomó el alcalde Héctor López Entillana y, en general, sobre la situación de seguridad. Unos minutos antes, ella acababa de decir que iba a ser muy crítica cuando se necesitara ser crítico y después señaló que era irrelevante, así lo dijo ella, irrelevante hablar sobre las vacaciones del alcalde Héctor López Entillana porque nos estaremos desviando como del tema principal para lo cual fue convocada la rueda de prensa. ¿Quieres que escuchemos esta segunda parte? Claro, bueno, la segunda parte va también un poco a los contratos porque dio una lista sobre los contratos con los cuales ha sido beneficiada o ha sido electa como proveedora. Ayer dimos cuenta de algunos que firmó con el gobierno del Estado pero también hay contratos que firmó con el municipio de León, entre ellos uno de 2013 en la administración de Bárbara Botellos Antibañez por un monto de 900 mil pesos. Hay otros más para el municipio de Silao, son dos contratos, unos por 245 y otros por 200 mil pesos y uno más por el de San Francisco. ¿Que aparan qué tipo de servicios, Carmen? Por ejemplo, en el caso específico del de León, programa Proyectos y Acciones de Prevención Social y Participación Ciudadana del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Se realizó del 2 de septiembre al 30 de noviembre de 2013. Estos son programas en los que ella no quiso ahondar mucho en los detalles sobre qué se hacía con cada uno de estos programas, yo le pregunté, pero dijo que los detalles venían en la hojita, que nos dieron al terminar la horra de prensa, yo pensaba a ver... ¿Podemos mostrar esta hojita? Es esta hojita que nos dieron, que son los contratos. Esto fue con lo que hoy se explicó. Sí, son los contratos, aquí vienen desglosados, viene por el municipio de León, dos de Silao, uno de San Francisco y bueno, ahí están los contratos. Esta hojita que ella dio, ella había explicado que venían como un desglose sobre las acciones, solamente lo vemos en el parte del Estado donde dice que se aplicaron en ciertas colonias. Porque resulta muy delicado saber en qué se gasta el dinero dedicado a la prevención del delito cuando vemos el auge del delito en Guanajuato. Son fondos que seguramente bajan de los subsidios federales para la seguridad y bueno, lo que preocupa es que no se repartan en contratos entre cuates para justificar el gasto, como ya hemos visto que pasa con los diputados federales, sino que en realidad impacten en lo que ocurre en nuestras ciudades. Sí, ella también aclaró que no habían sido licitaciones, asignaciones directas, que ella entraba en un concurso, pero no sabía con cuántas personas más estaba concursando porque esta información no se la daban. Debe haber récords de eso, los investigaremos y si tienes razón, ningún trabajo nos cuesta reconocerlo. Claro que sí. Te quiero comentar, Carmen, que bueno, yo quería saber, te pedí que lo preguntaras en la rueda de prensa, lo hiciste, hace un momento hablé con Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, ¿qué tipo de certificaciones tiene la Universidad de Humani para dar este tipo de cursos? Porque es muy distinto impartir materias, estar calificado para otorgar títulos profesionales a quienes estudian en tus aulas, a dar cursos en materias específicas como prevención del delito, pero que debe haber algún tipo de certificación y estaría muy mal si no lo pidiera la Secretaría de Seguridad. Y eso no lo dijeron, ni bien en las hojas que te dieron. Bueno, sí, la maestra Rocío Nabeja tiene a bien y aquí lo hacemos públicamente, abriríamos un espacio, por supuesto, como lo hemos hecho otras veces, para que nos platique de esto. Claro, ella solamente dijo que venía la información en estas hojitas y dijo que los 11 años que tiene la universidad ha ido acumulando una serie de reconocimientos nacionales, que ha habido personalidades nacionales e internacionales que han acudido a la universidad a impartir conferencias y cursos, pero bueno, esto no es un aval de que dentro de la universidad haya especialistas. 11 años en materia de instituciones de educación superior, yo te diría que es poco tiempo. Sí, poco tiempo. Realmente, bueno, hay otras, como ayer lo comentábamos, otras universidades que tienen también carreras de criminología y no las vamos recibiendo este tipo de contratos. Y si te parece, vamos a escuchar otro fragmento de lo que habló Rocío sobre estos contratos, de los cuales recibió. Muy bien. Estos proyectos, quiero subrayar, que fueron otorgados en 2013 por autoridades municipales de Silao, Guanajuato. Tengo los oficios donde los firme el presidente municipal. Tengo contratos firmados por el presidente municipal de San Francisco del Rincón y tengo contratos firmados por la presidenta municipal de León, Guanajuato. Y también tengo proyectos firmados por gobierno del Estado. Bueno, son tres alcaldes que en su momento eran del PRI, Silao, San Francisco del Rincón y León. Por cierto, el de Silao, actualmente preso por el delito de ser el autor intelectual, presunto autor intelectual del ataque a una periodista. Debió haber ido a uno de los cursos de prevención del delito. Y también mandar a sus ayudantes, porque bueno, justamente las personas relacionadas con cuestión de seguridad fueron, están involucradas en este caso. Muy bien. Habría que evaluar cómo resultan estos cursos, qué se obtiene después de ellos. Porque llenar una aula de gentes y presentarles un PowerPoint o darles una capacitación superficial no te garantiza que eso impacte en la realidad. Habría que ver qué pasó en esas colonias, si algún tipo de índices cambiaron, se modificaron y disminuyeron o si empeoraron. Porque como estamos viendo las cosas en León, pues parece que esta inversión no ha servido de mucho. Así es, pues por cómo vamos, yo creo que sí se necesitan, pero verdaderamente cursos especializados de prevención del delito. Hoy tenemos un asalto a Megacable aquí en Boulevard Torres Landa a las nueve de la mañana. Bueno, no solamente se están atacando entre los grupos del crimen organizado, como parecen creer las autoridades, también ciudadanos comunes y corrientes, negocios sufren el embate de la inseguridad. Carmen, ¿algo que agregar? Pues vamos a continuar con esta investigación. Y bueno, las notas ya las puede leer en zonafranca.mx y estamos dando cuenta de lo que se informó a detalle en la rueda de prensa que ofrecieron en la mañana. Tanto la investigación de qué pasa con este recurso público que se invierte en capacitación y en prevención del delito, como las reacciones que se susciten entre los diversos actores políticos. Muchas gracias. De nada, Noruega. Voy a una pausa.